¡Suscríbete al canal! Para no pensar en ti, cambiaré todo por nuevo Todo me recuerda a ti, y olvidar que aquí no puedo Para no pensar en ti, voy a irme lejos, lejos Donde no me hablen de ti, a ver si así No pienso en ti, no pienso en ti Para no pensar en ti, voy a irme lejos, lejos Arrancarme de ti, a ver si así No pienso en ti No pienso en ti Postproducción, Roberto Valentín, Buena Ochoa Soy Félix Castillo